Y el momento de pasar a la chicha, a esa información que solo estos dos pillastres manejan, y hoy venimos muy cargaditos, sobre todo Rodri, que dice que no tiene dos elementos de información de Insight, no, no, que tiene tres, y uno que dice, Mbappé ganó al Paris Saint-Germain. Cuéntame, amigo Rodri, porque cuando he leído este mensajito de Henry en producción, digo, pero, pero, ¿qué charlas? ¿Qué dices? Bueno, básicamente que hay un contencioso entre Kylian Mbappé y su antiguero club. ¡Ah! Yo pensaba que era de fútbol, pensaba que era en la cancha, digo, pero ¿qué dices? No, pero bueno, eso se puede dar a lo largo de la temporada, ¿no? Pero el tema es que, bueno, digamos que entre una parte y la otra no había cierto acuerdo, porque hay unas mensualidades y unas cantidades importantes de dinero que se la deudan a Kylian Mbappé, que mucha gente decía, no hace mucho tiempo, que no, que Mbappé iba a perdonar, iba a perdonar, iba a perdonar. Bueno, Mbappé ya os dijimos desde el principio que no iba a perdonar absolutamente ni un céntimo al Paris Saint-Germain, porque él tiene entre ceja y ceja ser el jugador mejor pagado, no de la actualidad, sino de la historia, y que no iba a perdonar absolutamente nada, y menos en este caso al Paris Saint-Germain. El caso es que el comité legal de la liga profesional francesa ya ha dictaminado que el Paris Saint-Germain tiene que pagar 55 millones de euros a Kylian Mbappé por ese último tramo de temporada, por esas mensualidades, por esos bonus que todavía le adeudan, y que desde París ya al final de la temporada pasada dijeron que no le iban a pagar porque interpretaban que eso se iba a perdonar. Pero, tal y como nosotros informamos hace bastante tiempo, no va a perdonar absolutamente nada, y de momento el comité legal le da la razón a Kylian Mbappé que, clink, clink, caja, bueno, tiene lo que firmó y lo que se papeó en su día, ni más ni menos, ¿no? Ni olvido ni perdón de Kylian Mbappé para el Paris Saint-Germain y ese cheque que acaba de trincar, como dice Rodriks, ¡eh! Bien. Y es, ojo, y es totalmente lícito, o sea, es lo que firmó, nada más ni nada menos. Muy, vamos con una muy buena noticia. Hoy en unas imágenes del entrenamiento del Barcelona veíamos a Gaby pasar por ese túnel, las collejas que se le llaman España, que le pegaron ahí unas tortitas para celebrar, mira, mira, estas imágenes precisamente, para celebrar el qué exactamente. Es una muy buena noticia para el chico. Bueno, que después de 298 días volví a la actividad de grupo. Un Gaby que lo ha pasado muy mal durante este tiempo, jugando con la selección española se partió las rodillas, se la reventó entera, tuvo que ser operado, evidentemente, ya está felizmente recuperado. Casi 300 días fuera del día a día del equipo, al final dañan a uno. Un Gaby que, como ya explicamos hace, yo creo, varios meses, contamos que hasta octubre-noviembre no estaría para jugar. Aparentemente, aparentemente no, hoy ya se ha ejercitado con sus compañeros, es todo felicidad. En el club valoran que en dos o tres semanas ya va a recibir luz verde para poder jugar. Igual hay sorpresas que se la dan antes, pero esa sería la idea, esperar un poco más de tiempo para poderle ya dar luz verde, teniendo en cuenta que el Barça, en el mes de octubre, una vez acabe el segundo parón por compromisos internacionales, va a tener compromisos o partidos importantes en Champions, por ejemplo, ante el Bayern de Múnich, o seguido en Liga ante el Real Madrid. Es decir, va a ser una semana esa muy intensa y un refuerzo del lujo de Gaby va a ser importante. En la previa del último partido de Liga en el Estadio Olímpico ante el Real Valladolid, partido que el Barça ganó por siete goles a cero, tuve la casualidad de cruzarme con Gaby, ahí estuvimos charlando un momento, le pregunté que para cuándo iba a estar, eso ya lo contamos en la transmisión de ESPN Deportes y ESPN Plus, y dijo que quedaba ya muy poquito, que tenía muchas ganas de volver a jugar con sus compañeros, que lo que más deseaba era poder agradecerle a la afición todo el cariño que ha ido recibiendo casi en este año de ausencia, y bueno, y al final los buenos siempre ganan, los buenos siempre tienen suerte, y en ese sentido vamos a ver cómo le acaba de responder la rodilla a Gaby, que se merece volver, y volver por la puerta grande a jugar con el Barça. Sí señor, ahora solo falta que la convoque la selección española para el próximo parón. Eso déjalo un poquito, dejemos un poquito. Que corra al aire. En el Arsenal, por ejemplo, están contentísimos con lo de Cara Fiori, y lo de Odegor, la idea esta de compaginar fútbol de selecciones con fútbol de clubes se tiene que acabar porque al final pasa lo que pasa, pero bueno, esto ya son pedradas mías. Rodri, el Real Madrid ha renovado a Aisman, ha renovado al hombre de hielo, cuéntame. Sí, una noticia que nosotros ya comentamos hace meses, y que en teoría iba a ser para 2026, pero que avisamos en su día ya aquí en Insiders, en la Liga del Día, que todavía faltaba por cerrar un poco esa fecha del contrato. Y se han ampliado precisamente, esos últimos flecos se han ido ampliando hasta 2028, que es la fecha en la que ya han pactado, en los últimos días 100% confirmado, tanto Real Madrid como Luling, esa renovación. Que esto no quiere decir que Luling se vaya a quedar hasta 2028 en el club, pero sí que es cierto que es un agradecimiento por todo lo que se ha hecho en estos últimos años por parte del portero ucraniano. Bueno, veremos a ver cuál es el rol de Luling, porque obviamente quiere jugar, pero bueno, de momento está renovado, se ha pactado, no es oficial, porque será oficial en los próximos días, pero ya está pactada esa renovación. Vamos, tiene que ocurrir un cataclismo para que no se rubrique ese nuevo compromiso entre el Real Madrid, que está encantado con Luling, y Luling que está encantado de jugar en el Real Madrid, a pesar de que él quiere tener más protagonismo. Veremos a ver qué ocurre con Kurtúa en el futuro, porque si Kurtúa renueva, lo más normal es que Luling escuche ofertas para abandonar al Real Madrid, veremos a ver, eso son más hipótesis que otra cosa, pero la noticia es que Luling ya ha pactado con el Real Madrid esa renovación hasta 2028, se amplían un par de años más la vinculación, porque además había un miedo en el Real Madrid a que al final de esta temporada se fuera como agente libre, así que todos contentos. Lo tendrían que anunciar esto un Luling, porque si no, no, más que cualquier otro día de la semana. 10 de 10, me gustó, me gustó. Había cambiado de agente, ¿verdad? Sí, George Méndez tiene ahora. Sí, sí, siempre es peligroso, porque este es el que te los mueve a todos, así que buen movimiento. El del Real Madrid, al menos asegurándose que conseguiría algo de dinero en caso de que Luling se vaya. en el Bormos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué he pasado con Kepa? Sí, sí, está ahí con Andoni Iraola. Espera, que desayune payaso esta mañana, vamos a seguir, porque si no voy cayendo por el precipicio. Moisés, hablábamos de un lesionado que ya ve la luz al final del túnel, como Gaby, cuéntame otro hombre, otro chico que desgraciadamente tiene mucha experiencia con esto de las lesiones. ¿Cómo va lo de Ansu Fati? Un Ansu Mane Fati que también ya ha completado varias partes de las sesiones con sus compañeros. Antes de que el equipo viajase a los Estados Unidos a finales del mes de julio para hacer la gira de pretemporada, tuvo que retirarse del entrenamiento por un problema de fastidies plantar, un problema en la planta del pie. Se ha recuperado, está haciendo ya ejercicios con el resto del equipo. Se espera también que su reaparición sea inminente. Y yo creo que es una muy buena noticia para un futbolista que en los últimos tres años ha tenido cuatro operaciones de la misma rodilla y dos lesiones muy graves de bíceps femoral. Lógicamente eso está afectando a lo que es su explosividad, el gran qué que poseía Ansu Mane Fati que rompía muy bien por el perfil izquierdo. La idea de Hansi Flick sería probarlo de nueve y el técnico alemán está muy encariñado con el canterano del Barça. Considera que es un futbolista que le puede venir muy bien. Recordemos que Ansu Mane Fati se maneja muy bien en las tres posiciones de ataque, pero sobre todo partiendo desde la izquierda o bien jugando como centro delantero. Y va a ser una posibilidad real la que va a tener con el paso de la semana es Ansu Fati para acabar de demostrar que ese dorsal número 10 que heredó de Lionel Messi no pesa y que ese dorsal número 10 está hecho para que un jugador como Ansu Mane Fati pueda disfrutar en los últimos tres años cuatro partidos completos. Vaya dato que acabas de tirar. Ojalá que le vaya muy bien la recuperación no sé si para nivel Barça pero para volver a ser futbolista el bueno de Ansu Fati que también otra pedradita de estas. Yo cada vez que escucho el nombre de Ansu Fati no puedo evitar cantar mentalmente la canción de Litium de Nirvana. Ansu Fati na 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 en fin. Anyway, que nos vamos... Es verdad, es verdad y esto es pero te lo digo en serio pedrada que voy por casa y voy cantando estas cosas. Tarjeta espérate tarjeta roja no, no pido perdón ya y tarjeta negra también pero bueno esto me pasa por explicar interioridades Rodri explícame interioridad pero en este caso del Atlético de Madrid vaya chicharro que metió la araña que metió Julián Álvarez desde fuera del área contra Chile zurdazo tremendo calma me dices que tienen en el Atlético de Madrid con Julián Sí porque hay mucha o un sector pequeño muy pequeño de la afición que ya empieza a decir oye qué le pasa a Julián Álvarez un poco lo mismo que con Mbappé en el Real Madrid que hay ciertos nervios fichaje mediático uno de los tres mejores fichajes en los últimos años del Atlético de Madrid y también de la Liga pero hay que ir con calma y lo que te dicen desde el Atleti calma ya sabemos que le está costando muchísimo ya no solo el hecho de rematar ocasiones de meter goles no ha convertido todavía sino el hecho de encajar dentro de un sistema táctico que es muy complicado para los delanteros y al cual él tiene que adaptarse a marchas forzadas por lo cual está en esa fase de aprendizaje Julián Álvarez insisto con la calma con la tranquilidad con la mano izquierda no está preocupado ni dirección deportiva ni la directiva ni el propio Cholo Simeone que es el gran valedor de este fichaje por lo cual lo que piden es un poco de tiempo y que el jugador vaya sintiéndose cada vez más cómodo en un inicio de temporada complicado para el Atlético de Madrid porque ha tenido un calendario muy exigente muy exigente a la vuelta de la esquina por cierto está el derbi de Madrid también complicado pero en el momento con lo que ha habido están muy contentos con Julián con esa presión alta que tiene y sobre todo con ciertos matices que antes no tenía el Atlético de Madrid y que están seguros que los va a desarrollar más pronto que tarde presión alta quiere decir el trabajo que hace achuchando a los defensas no que tenga el chico la hipertensión que nadie se preocupe en el Atlético de Madrid que Julián Álvarez no va a ser ni de lejos algo parecido a Joao Félix yo estoy convencidísimo de que Julián Álvarez le va a dar muchísimo rendimiento otra vez Rodri sacando a relucir siniestro total y ese mítico disco y ese mítico disco que la gente